¿Qué vio, hermano? Hola, Carlos. ¿Cómo le ha ido? Lo noto como indispuesto. Sí, hombre, la verdad es que las ventas no han estado nada bien. Pues la única motivación es mi esposa y mi hijo. Ellos son fundamentales en este proyecto. Luego, ¿qué están haciendo? Carlos, mire, la verdad, tenemos nuevos diseños, nuevos colores. Mire este diseño tan bonito para que nuestros clientes estén contentos. Están buenísimos, estos diseños están buenísimos. ¿No ha visto lo que sube en mis redes sociales? Redes sociales, no. ¿Cómo así que no lo tienen redes sociales? Es muy fácil. Las redes sociales y el comercio electrónico ayudan a que usted llegue a miles de personas. ¿Será? Venga, le enseño cómo. Mire, primero, usted se puede registrar. Segundo, entonces, ¿qué va a hacer? Va a crear su tienda virtual, va a subir sus productos. Todas estas fotos usted las tiene, ¿cierto? Carlos, ¿y cómo logro posicionarlo? Bueno, pues, como usted va a empezar a hablar con diferentes clientes, ellos van a empezar a compartir, van a empezar a recomendar su negocio. ¿Cómo le parece? Buenísimo, Carlos. Perfecto. Me gusta. Hágale, yo le ayudo. Esto está buenísimo, me gusta. La verdad, vamos a intentarlo, yo sé que lo vamos a lograr. Es muy fácil empezar. Me encontré con Carlos. Me estaba hablando del comercio electrónico, donde vamos a dar a conocer todos nuestros productos al mundo entero, amor. Adelina. ¡Gracias! ¡Gracias!